Mariano Cersa en concierto Este 16 de noviembre a las 7 de la noche en el Complejo Cultural Universitario Invitado especial, Gualberto Castro Cinco caminos, una esperanza Mariano Cersa en concierto A beneficio de cinco asociaciones Soy tu ángel, Luis Braile, La Casa del Sordo, Mujeres Vasos Frágiles Vado a las 7 de la noche en el Complejo Cultural Universitario